hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo que es un poquito mezcla por una parte va a ser punto de cruz y la segunda parte va a ser punto diamante ese punto diamante que tanto tanto me me gusta os traigo sobre todo un par de cositas así nuevas que nos había enseñado yo aquí en el canal y bueno pues lo otro ya sabéis eso que tanto me gusta de llaveros y bueno ya lo veréis vamos a empezar por el punto de cruz bueno deciros primero que todos estos productos son de la tienda new homie que tiene bueno pues tiene punto de cruz punto para de bordado tradicional tiene accesorios para el punto diamante tiene para hacer cuadros de punto diamante bueno pasaros por la página porque tiene un montón de cosas y con unos precios muy muy competitivos bueno ahora ya sí que si empezamos con el vídeo a enseñaros las cositas a otra cosita todo todo lo que os enseño todo lo que esté disponible en la página o lo dejo en la cajita de información los enlaces vale bueno y lo primero que quiero enseñaros mirar es un pues nada pero es un pues nada de los grandes 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 o sea que para proyectos grandes nos viene fenomenal en este caso bueno vienen pulgadas y a ver a mirar aquí vienen centímetros 43 con 1 x 27 con 9 ahí no lo estáis viendo ahí o sea 43 x 28 mira lo voy a sacar para que lo veáis además si tenéis alguno de otro tamaño las piezas son son intercambiables es decir lo podemos hacer más ancho más estrecho y bueno mirar este no es el grande del todo creo que hay un tamaño un poquito más grande pero yo creo que este tamaño es ideal mirar porque no es excesivamente grande pero tampoco excesivamente pequeño mirar yo creo que tiene un tamaño muy muy bueno y bueno mirar veis la verdad que tiene tiene bastante fuerza y luego simplemente pues ponéis la tela lo ponéis aquí y y ya está yo creo que está muy 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 bien de tamaño bueno pues esto es lo primero que os tengo que enseñar lo siguiente que os voy a enseñar son ya son todo kits de punto de cruz y bueno os acordáis que en un vídeo os enseñé dos kits monísimos pequeñitos de dos estaciones bueno pues ahora aquí os enseño las otras dos mirar 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 a un paseo que hay aquí en cánceres que en otoño se van cayendo todas las hojas y que precioso espectacular bueno pues unas maripositas como no la cafetera con esas tacitas de café tan buenas y con ese olorcito me encanta en otoño me encanta bueno una una carta con su sello postal la verdad que esto de la carta de así de papel es muy 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 idílico en los tiempos en los que vivimos ahora pero pero yo he escrito cartas cuando era pequeña entonces me gusta mucho esas hojas que es esta es yo creo como estas que están cayendo como no las calabazas las calabazas de otoño madre mía luego aquí tenemos un parís en otoño que también trae otra otra hojita como esta y bueno pues ahí los espanta el espantapájaros que me parece buenísimo el proyecto mide 27 x 26 es una ida 14 y estos todos son en teleempresas mirad vamos a sacar para que lo veáis y bueno pues esta es la foto y este es el gráfico está los símbolos son un poco pequeñitos pero se ven muy muy bien y como podéis ver pues bueno se hace todo a cruces completas y tiene un total de 21 color y tres colores diferentes para el punto lineal y vamos a ver bueno mirad mirad que bien se ve y la verdad que este proyectito me parece muy muy mono y es que se tiene que hacer la verdad que se tiene que hacer muy muy ameno porque y además en este tipo de proyectos el progreso o el avance se ve enseguida porque hoy bordo esta hojita mañana bordo esta otra o esta tarde me centro y entonces vas viendo así que los avances se ven muy muy rápido no sé si me entendéis lo que quiero decir y bueno como es un proyecto pequeñito pues bueno tampoco no es que traiga mucha cantidad de colores pero vamos trae colores suficientes para poder realizarlo sin ningún problema mirad trae unos colores súper bonitos y súper mirad no me digáis esta gama de colores que no es una gama de colores otoñal bueno otoñal con todas las letras bueno pues este es el kit de otoño y nos queda el kit de invierno bueno este kit mirad os lo voy a enseñar ya como podéis ver este kit hace alusión al invierno pero bueno hace alusión sobre todo a la navidad no más que al invierno yo diría que a la navidad porque mirad árbol de navidad la rosquita esta de navidad galletitas navideñas papá noel y el reno los regalitos y bueno podríamos decir bueno esta se puede salvar un poco y que sea solo de invierno pero no porque mirad el calcetín de navidad las bolitas que se cuelgan de los árboles otro arbolito de navidad así es que bueno aunque corresponde a la estación de invierno como podéis ver ahí además pon aquí winter pero bueno no sé yo me parece que hace más alusión a la navidad que al invierno la verdad es que es monísimo también son cuatro kits que son a cada cual más bonito a ver vamos a ver qué es lo que trae bueno pues tenemos aquí la foto este mide 27 por 27 este es un cuadrado perfecto y este es el gráfico exactamente igual que el otro estos son los simbolitos un poquito más pequeños pero se ven súper bien trae un total de 20 colores todo a cruz completa y un lineal de tres colores diferentes y luego mirad exactamente igual que el otro mirad qué monada qué bien se ajusta mirad el cuadradito al símbolo yo la verdad es que lo veo muy muy bien bueno la rosquita esta trae ahí su confeti y lo veo muy 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 bonito me parecen monísimos para hacerlos así estilo pinky así como en el vídeo que yo hice del de la calabaza yo creo que quedaría muy mono yo lo voy a hacer así porque creo que va a quedar así muy gracioso para colgarlo de la puerta de casa alguna cosa de esa me parece que son una monería y luego bueno pues los colores mirad qué colores más bonitos mirad aquí tenéis mirad qué bonitos estos corales azul, verde y luego pues estos rojo, negro marrón amarillo, verde la verdad es que trae una gama de colores muy alegre y muy bonito vamos a por el siguiente kit bueno el siguiente kit tengo que deciros que a ver mirad cuál es es esta mirabilia la mirabilia de primavera que que me encanta pero me he confundido porque la verdad es que no leí bien la descripción y pensaba que va a ser una mirabilia de de Joy Sunday y que iba a ser en AIDA 14 y resulta ser que bueno pues que esta marca la trae en AIDA 11 y yo la quiero hacer en AIDA 14 así es que no sé no sé qué hacer si pedirme porque la quería hacer la quiero hacer en impreso así es que no sé qué hacer si si pedirla a ver si la encuentro en AIDA 14 que espero que sí y aprovechar los hilos de esta no sé ya veremos a ver bueno vamos a ver cómo viene bueno pues ah va ay ay oh mirar 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 esto es la primera vez que lo veo bueno mirar vienen las madejas enteras de esta marca que yo no la conozco es una marca china es que este kit no lo estoy abriendo con vosotras no lo había abierto y mirar que estos son colores extras nos viene bueno se compone como podéis ver mirar de 29 colores y nos trae bueno este organizador claro con solo este negro y luego tenemos madre mía qué barbaridad de colores y luego tenemos mirar qué bonitos son todos estos rosas amarillos mirar y todos estos y luego trae mirar este dorado que me gusta mucho porque ya viene separado por hebras y mirar a ver ahí va qué gráfico más raro y el gráfico es así vaya mirar el gráfico mirar cómo viene es curiosísimo viene así está una parte esta es otra parte y luego se hace todo a cruz completa con colores sólidos y luego trae punto lineal de varios colores trae un color de punto combinado y luego trae un montón de nudos franceses vale claro a ver esta marca en lugar de traernos avalorios sustituye el avalorio por el nudo francés que no es una mala idea pero veis yo lo estaba echando en falta así que bueno que sepáis que si pedís este que viene así que no nos trae avalorio pero lo sustituyo por un nudo francés la verdad que en alguna ocasión yo también lo he dicho y que es en AIDA 14 mirar y yo es que lo quería hacer en AIDA o sea me estoy confundiendo este viene en AIDA 11 y yo lo quería hacer en AIDA 14 y claro pues en AIDA 11 pues si ya las mirabilias en AIDA 14 salen grandes pues imaginaros como es en AIDA en AIDA 11 lo bueno que tiene para aquellas personas que bueno pues que quieran descansar la vista y que no quieran el cuadradito tan pequeño que bueno pues que es un AIDA 11 que se ve súper súper bien y que se ajusta muy 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 bien al cuadradito veis la verdad que está muy bien y se ve fenomenal así es que para aquellas personas bueno pues eso que lo quieran realizar en una AIDA más grande sí que es verdad que Joy Sunday esta AIDA no la tiene y bueno me ha gustado mucho 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 os voy a decir la verdad los hilos me han encantado me han gustado mucho la verdad y bueno otro punto a favor que el hilo dorado ya viene con las hebras separadas y bueno también me ha sorprendido esto que la verdad que es la primera vez que lo que lo veo y bueno pues mirad son más dejas así unas son más gorditas porque se necesitarán más hilos que otras y bueno pues este es otro kit y ahora os enseño el último kit de punto de cruz y luego vamos con el punto diamante y el siguiente kit como no es un nuevo diseño de esa colección que estoy haciendo que me encantan los diseños que tiene y bueno no me demoro más y os digo de qué kit os estoy hablando un nuevo diseño de la niña con el perrito y su amiga la ardilla bueno pues en esta ocasión mirad está la niña que se ha ido tranquilamente al campo con sus dos amiguitos y bueno pues se ha llevado un libro y yo creo que ha estado leyendo y bueno pues la ha entrado así un sueñecito de estos que estás tan tranquila tan relajada y bueno pues estáis echando un sueñecito pero su amiguito el perrito no deja de observarla por si pasa alguna cosa bueno qué bonito es y bueno no me digáis el diseño del vestido aquí con la bufanda es que es una monería bueno y estos tonos verdes con el color del vestido que contrasta muchísimo mirad es de esta marca Spring y bueno deciros mirad que me ha venido la carpeta así pero yo creo que es porque la carpeta no está bien sellada mirad veis que lo que el problema que tiene es el sellado por lo demás nos viene perfectamente como podéis ver vamos a abrirla y os voy a enseñar vamos a ver bueno ya sabéis que estos diseños más o menos miden miden más o menos todo lo mismo 50 por 65 50 por 70 una cosita así y son en la ida 11 y vamos a ver mirad aquí viene bueno en esta ocasión la leyenda viene así y bueno como podéis ver no tiene punto lineal porque mirad veis no tiene cruz así es que o sí bueno ahora lo veremos todo se hace a cruz completa y como es una ida 11 pues a a tres hebras vamos a ver como es mirad viene una bolsita aparte y vamos a ver como es la tela y mirad como es yo creo que este diseño puede quedar muy muy bonito mirad como se ve perfectamente ahí la cara de la niña y mirad veis aquí estará la ardillita aquí está su amigo el perrito y yo creo que es un diseño que puede quedar muy puede quedar muy bien yo creo que sí y los colores bueno pues son estos trae un colorido precioso bueno trae un total de 51 color diferente y bueno trae uno verde mirad este verde oh qué bonito bueno aquí tenéis tonalidades marrones mirad naranjas esto va a destacar esto este naranja y el verde anterior que os he enseñado va a destacar muchísimo y luego mirad es que trae unas tonalidades muy 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 bonitas mirad qué amarillos qué verdes esto va a destacar con el vestido de la niña que va a ser este color seguro que va a destacar muchísimo mirad si es que ya se ve mirad veis y por aquí más naranjas más marrones veis este también será otro a tonalidad azul del vestido de la niña bueno mirad ahí también nos vienen las agujitas y anda a mirar como el anterior claro es que el anterior es de la misma marca claro a ver voy a abrirlo y los extra pues mirad claro es que el de la mirabelía es la misma marca mirad como vienen veis pues a mí estos hilos me gustan mucho tienen muy buen tacto me gusta mucho la calidad del hilo sí y aquí está el gráfico vamos a retirar esto un poquito así y mirad bueno en el gráfico ah pues si trae punto lineal si trae punto lineal mirad vamos a ver a esto no le hacemos caso y le hacemos caso a esto a ver veis aquí viene toda la la leyenda que nos dice que todo es cruz completa a tres hebras por hacer ahí da once y trae punto lineal así es que este va a quedar perfecto ya os digo yo que va a quedar muy 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 bien de definición sí cuando trae punto lineal suelen quedar muy bonitos todos quedan la mayoría no todos perdón la mayoría quedan bastante bien pero si traen punto lineal ya quedan perfectos y bueno veis si trae a más trae bastante punto lineal y mirad mirad la carita de la niña con su punto lineal sí va a quedar muy bonito mirad el perrito también trae su punto lineal va a quedar muy bonito y a ver y su amiga la ardillita también sí también trae punto lineal pues este kit me ha gustado mucho la verdad que esta marca me ha gustado mucho de este tengo yo alguno más de esta marca y también traía punto lineal bueno pues voy a recoger esto y ahora ya empezamos con las cositas del punto diamante ahora mismo vuelvo bueno pues ahora de punto diamante mirad lo primero que os voy a enseñar no tenía ninguno y me apetecía mucho ver cómo eran y mirar qué accesorio qué mono es me parece que tiene un diseño buenísimo es una cajita a ver ellos la venden como una cajita de un estuche y sí efectivamente es un estuche y yo lo voy a utilizar para el punto de cruz bueno mirad cómo es además tiene dos apartados mirad son dos apartados independientes pero como nos viene el el plástico puesto para proteger la zona donde tenemos que poner las piedrecitas pues os lo tengo que abrir las dos cosas juntas y mirad veis que son vamos a sacar esto de aquí que aquí viene todo lo necesario para poder hacerlo y mirad me parece buenísimo el diseño me parece súper bonito bueno mirad os lo voy a despegar un poquito de aquí para que veáis mirad que son independientes los dos apartados y bueno que pega súper bien mirad y creo que tiene un diseño súper súper mono este diseño de cachemir a mí me encanta no me digáis que no es bonito y mirad bueno el kit de inicio y luego las piedritas que trae vamos a abrirlo mirad mirad cómo son guau qué bonitas son madre mía qué bonito va a quedar mirad amarillos azules verdes este como una especie de entre rojo y rosa mira este sí es rojo rojo plateado guau mira qué bonitas estas mirad azul y verde madre mía qué colorido más bonito yo creo que va a quedar monísimo me parece muy bonito además me parece útil bueno para eso para guardar madejas para guardar nuestras madejas de punto de cruz para guardar agujas incluso para guardar bueno pues tenemos así algún kit podemos guardar algunas algunas hebritas o las tijeras con el rotulador aquí las agujas bueno a mí se me ocurren un montón de un montón de as para guardar en estas cajas pues son muy monas sí sí me han gustado mucho y bueno pues esto es lo que trae esta cajita tan tan mona vamos a por el siguiente mirad el siguiente es yo diría un imprescindible para el punto diamante veis es una cajita bueno yo es que soy hasta a mí las cajitas todas es que me encantan yo es que tengo un problema con las cajitas yo creo y bueno mirad cómo es por dentro y es una cajita que trae así cuatro cuatro cajitas pero cada una de ellas mirad individual y diréis bueno y esto bueno pues esto como digo es un imprescindible para el punto diamante porque aquí podemos seleccionar y guardar las piedritas de los kits es decir bueno me diríais y cómo sabemos cuál es el número bueno pues hay pegatinas pequeñitas en las que podéis pegarlo aquí arriba y poner la numeración de la piedrecita y una vez que vayáis seleccionándolo y vayáis poniéndolo luego sí que es verdad que es más sencillo más cómodo y más práctico diría yo que ir abriendo ir abriendo las bolsitas y si alguna bueno pues que no tenemos toda la zona del mismo color luego para a mí me parece muy 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 práctico para guardar pues eso las piedritas del proyecto que queramos empezar o del proyecto que pues eso incluso si acabamos un proyecto y que normalmente sobran piedrecitas pues las quedamos aquí guardadas para por si en otra ocasión en otro proyecto nos hace falta y bueno pues para mirar si tenemos del mismo número y bueno pues vienen un dos tres cuatro cinco seis siete siete por cuatro bueno pues para veintiocho colores creo que las hay para más colores las hay más grandes y creo que también las hay más pequeñas bueno pues esta es la cosita esta que me viene fenomenal y luego como no bueno os voy a enseñar un kit de estos de llaveritos y mirar la verdad es que cuando lo vi en la página digo este estos llaveros a ver perdonad por el ruido esperad bueno cuando lo vi digo bueno estos llaveros tienen que quedar súper bien y muy 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 originales mirar este es el kit de inicio y en esta ocasión nos traen esas bolsitas pequeñitas pues bueno para que guardemos las piedritas de las bolsas que vayamos abriendo que necesitemos para poner en el kit pero yo en lugar de estas bolsitas veo más práctico esta cajita y bueno pues el kit de inicio que lleva su bolígrafo ahí abajo tenéis la silicona y la banquetita y luego mirar son gatos bueno 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 cuando los vi digo ay Dios mío digo es que me encantaron me encantaron bueno mirar lo primero que trae sus mosquetones como todos con sus cadenitas para poder hacer el llavero y mirar vamos a ver y son unos gatos vienen cuatro diseños diferentes a cual más bonito y más original mirar esta este además trae un montón de piedritas especiales que creo que bueno pues que le da esa esa originalidad luego tenemos este la verdad es que no vais a ver así mucho hasta que no bueno pues hasta que no estén hasta que no estén hechos si puedo os dejo una foto por aquí para que veáis como como son porque me parecen muy 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 bonitos y muy originales luego está este por delante y por detrás como podéis ver es lo mismo además de un plástico duro me parece que son de muy buena calidad a este le han puesto un lacito verde me parece una monada además está todo serio porque le han puesto el lazo y me parece que no le gusta mucho y bueno a ver vamos a ver las piedrecitas que como os digo traen un montón de piedras diferentes bueno un montón un montón diferentes mirar están estas negras así como marrones doradas verde blanca mirar plateadas bueno pues mirar azul morado rojo mirar esta es especial mirar que chula es luego tenemos esta mini lagreibitas luego tenemos estas que son más grandes mirar que están como talladas luego tenemos estas otras también que es en forma de gota de agua que también está tallada luego estas pero que son un poco más grandes que estas a ver dónde están a ver mirar ¿veis que son más grandes? luego tenemos estas también estas otras luego tenemos mirar estas redondas así como nacaradas así como nacaradas y guau estas todas 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 doradas que chulo bueno trae mirar un montonazo de colores para cuatro llaveros tienen que un colorido que me encanta vamos a por el siguiente kit el siguiente kit es también de llaveros y también me parece bueno me pareció cuando lo pedí súper original bueno es este kit como podéis ver aquí y bueno como ya estáis viendo mirar qué pedazo de piedras qué originales vamos a abrirlo como el anterior trae el kit de inicio también con las bolsitas y bueno en esta ocasión son mirar a ver te lo voy a sacar ay pero estos son más finitos que los otros a ver esperar un momento a ver si puedo sacarlo así a ver bueno mirar de qué se trata mirar se tratan de huellas de pies mirar qué mono y bueno me llamó mucho la atención bueno pues eso porque traía como piedras muy grandes y digo bueno pues tiene que quedar muy muy original lo que me ha llamado la atención que es que es un plástico duro como todos los que he oído enseñando pero mirar muchísimo muchísimo más fino es duro porque duro no es como los otros pero bueno supongo que será que como trae piedras así más gorditas pues para que no quede tan tan robusto bueno pues estas son las huellas y aquí está como los otros los mosquetones con las cadenitas y vamos a ver las pedritas que me llaman un montón la atención a ver vamos a ver primero las piedritas especiales que trae que trae un montón mirar bueno mirar estas es el número 10 que iría aquí mirar en el dedo este a ver ahí solo necesitaremos dos porque el número 10 solo está en esta huella y nos traen cuatro así es que bueno pues para aprovecharla para otra cosa luego traen estas wow son enormes mirar que bonitas mirar mirar estas atornasoladas en azul morado y wow que bonitas son bueno mirar madre mía estas son súper súper pequeñas doradas en negro en malva son más pequeñas de lo normal azul y luego están bueno estas ya las hemos visto más veces así como en forma de lágrima redondas nacaradas mirar redondas azul que bonitas otras redondas nacaradas pero mirar son de tamaño diferente unas más grandes que otras y estas azules pasa lo mismo mirar veis que son de tamaños diferentes y malva wow que bonitas son son preciosas me gustan mucho madre mía que bien me lo voy a pasar este verano este verano me lo voy a pasar súper bien haciendo todas estas cosas porque a mí esto me gusta mucho hacerlo en en verano con el calor no sé por qué a ver que son manías y tonterías mías ya lo sé pero bueno y vamos a por el último kit que en esta ocasión es un kit para hacer un cuadro y mirar vamos a sacarlo de aquí a ver que viene mirar veis como viene pues voy a intentar sacarlo de aquí a ver si puedo bueno mirar es monísimo esta camioneta con estas calabazas no me digáis que no es una monería es pequeñito mirar mide 30 por 25 y bueno pues trae 18 colores y creo que este a pesar de ser pequeño va a tener una muy buena definición mirar aquí tenéis la foto mirar qué mono es es monísimo es monísimo y bueno pues nos trae mirar el kit de inicio que también nos trae las bolsitas con la banquetita silicona doble y bueno pues mirar nos trae este cabezal que es para coger varios del mismo color en línea y nos trae el cabezal de siempre y bueno los colores mirar en este caso el kit es de con la piedra con la piedra de la redonda la verdad es que no lo había con piedra cuadrada y es que me gustaba mucho el diseño y digo bueno pues me da igual con piedra redonda mirar ay qué colores tan chulos bueno ya sé que todo no estoy diciendo lo mismo pero bueno mirar creo que estos colores estas tonalidades que supongo que serán las de las calabazas y las hojas esas que están cayendo así por ahí va a hacer un contraste súper bonito con el fondo negro todos estos que son así estilo pizarra mirar yo creo que todos estos azules que veis ahí son los de la camioneta no me digáis que no es un color bonito y con el negro bueno va a hacer un contraste precioso mirar grises más grises mirar ¿veis? y el negro uy yo es que todos estos que son así estilo pizarra es que no sabéis lo que me gustan es que me encantan me encantan bueno madre mía el vídeo ha sido hoy larguito espero que hayáis estado entretenidas y os hayáis estado tomando un cafelito un té un refresco algo porque la verdad es que ha sido un poquito un poquito largo pero es que os tenéis que enseñar todas estas cosas tan bonitas que me han llegado espero que hayáis estado un ratito largo entretenida aquí conmigo escuchándome y bueno que bordéis mucho 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 y que seáis muy 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 felices y espero veros en mi próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.